Presentan lo que van a ser dos nuevas infraestructuras educativas en nuestro municipio, muy muy necesarias. En primer lugar, el Instituto de Educación Secundaria Bilingüe que va a haber en el barrio de Sotonares. Y a todas las familias que a día de hoy siguen llevando a sus niños a los colegios de educación especial de Alcalá de Henares y de Coslada y transmitirles la confianza y la tranquilidad de que en muy poco tiempo deberán dejar ya de salir de Torrejón.